Segundo partido del día, Grupo D, Ronda 2, partidazo por cierto, Alastor contra Río, Zerg contra Protos y Antiga Shipyard, mapa que ya hemos visto bastantes veces en estos primeros encuentros, vuelve a ser el elegido por los jugadores que tiene Antiga que nadie lo banea. Te lo digo yo, te lo digo yo. Dímelo, dímelo. No tengo ni idea. No, realmente es por el tamaño. Sí, sí, claro, ahora sí, venga. Ahora te callas, ahora no dices nada. ¿Qué es esto, sabes? Ahí está el mapa cargado, ahí te quedas, ahí te quedas. Antiga Shipyard es el mapa que no han baneado ni Río ni Alastor, y Alastor partiendo con el Zerg de color azul en la posición derecha superior y Río en la izquierda inferior con el Protos de color rojo. Alastor contra Río. Tú me has defendido a Alastor muchas veces, ¿piensas que es favorito para este partido? Alastor es un gran jugador que está mostrando un nivel muy muy alto, que tiene un juego muy sólido, así que yo creo que sí, que es el favorito. De todas maneras, respecto a análisis, ahí te quedas y te apaña el suelito, como hemos dicho antes, suerte GLHF. Y ahora te dejo a tu bola, ¿no? Así habíamos dicho. Mira que eres troll, mira que eres troll. Sí, soy troll infinito, soy troll infinito. No, bueno, vamos en serio. Alastor, Zerg azul, tenemos a Río Protos rojo. Por los colores la ventaja la tiene Río. Más que nada porque no si te has fijado que previamente estaban discutiendo por el color. ¿Te has desayunado un payaso hoy o qué? Bueno, lo que sí que no sabe Río es lo de las posiciones cruzadas, que está descauteando esta zona inferior donde no puede estar su oponente. Recordemos, en este mapa, las posiciones tienen que ser completamente cruzadas, porque si no, la distancia especialmente por aire entre la main y la tercera, hipotética, sería demasiado corta. De momento, Alastor moviendo absolutamente todos sus obras al exterior y parece que va a abrir con hatchery first. Lo cual le va a dar mucha ventaja. No está nada mal contra Protos. Podríamos haber visto perfectamente un 14 gas, 14 pull para defenderse de un posible primer pilón, pero como no ha llegado todavía la sonda de Río, pues bueno, ahí tiene esa pequeña ventaja, esa hatchery colocada por parte de Alastor, que efectivamente le da una pequeña ventaja. Y Río ya colocando el gas, bastante estándar, absolutamente todo, y ahora el cierre ya sobre esta primera rampa natural. De momento, todo estándar, Río está viendo absolutamente todo con su trabajador y pull antes que hatch por parte de Alastor, también bastante estándar, sobre todo después de esta hatchery primera. Así que, apertura estándar para los dos jugadores. Sí, por el momento nada sorprendente. Quizás el hecho de que, comento, que Río se ha quedado un poquito atrás solo por la salida. Pasa lo mismo cuando el Protos opta por ese 15 nexo contra el 14 gas, 14 pull. El que tenga la expansión primero es el que más rápido va a poder producir esos trabajadores y es el que siempre va a estar por delante en economía. En este caso ha sido el Zerg, cosa que es bastante rara de ver en mapas tan grandes como este. Pero bueno, vamos a ver qué nos muestra Río, que tiene preparado para estas situaciones. Por el momento ha cogido dos gases, no sé qué te parece a ti eso, pero a mí me parece bastante, bastante prontito. No, ese segundo gas está muy bien, la verdad que es bastante normalito. Ha hecho primero el CEA, así que realmente está siguiendo una estructura bastante normal. Seguramente colocará un par de gateways más y se expandirá con esas tres gates. Volviendo Río con el chupete colocado con ese drone no sonda a su casa. El cierre completado con el CEA lot perfectamente colocado por parte de Río. La expansión de Alastor terminada, ha colocado un rectador de espinas en la parte frontal, ya tiene el gas. También tiene en breve, tendrá esos 100 de gas para colocar la velocidad de los links. Y bueno, en principio Alastor debería ser favorito para este partido, aunque Río es un jugador muy experimentado. Recordemos que lleva jugando desde Warcraft 2 a juegos de RTS, con lo cual tiene una larguísima trayectoria. Y bueno, aquí coloca su nexo antes que Pylon, antes que cualquier otra cosa. Sale con la Sentry a intentar cubrir sobre esta rampa que es un poquito más amplia. Digamos que es la respuesta arriesgada, pero correcta que tiene que hacer Río ahora, ¿no? Sí, exactamente lo que tiene que hacer, porque era muy muy rapidita esa expansión por parte de Alastor. Y si no lo hiciera quedaría atrás, pero de infinita. Me parece sí que extraño el hecho de que haya cogido el segundo gas para hacer esto. Más que nada porque no tiene forma humana de gastarla ahora mismo. Está acumulando muchísimo gas sin necesidad, ahora debería estar colocando un par de gateways. No lo está haciendo, prefiere colocar... Ah, sí, mira, coloca abajo, pensé que era una forja. Pues bueno, parece ser que sigue con bastante normalidad Río. Ahora colocar otra gate más. Y doble cierre, se temía algún tipo de ataque pronto. Iba a cerrar tanto su primera rampa como la segunda. Y de hecho ya lo tiene casi casi concluido. Esa pequeña entradita debería ser suficiente con el Cealot para cubrir. La verdad es que muy buen cierre de Río, no lo había visto nunca y creo que puede ser efectivo. Veremos ahora si llega a los Zerlings, si es capaz de contenerlos. Igual me trago las palabras, pero no sé, parece que está completamente cerrado. Pues curioso cierre, dos pylons, dos gates. Es frágil evidentemente contra un ataque con Kukas, por ejemplo. Pero la verdad es que es bastante temprano y efectivo. Hombre, por el momento Alastor no está recogiendo más gas de la cuenta. Hablaba yo mucho del cierre y se han colado cuatro Zerlings. Entran al main y vamos a ver si consiguen eliminar unos cuantos currometas por la parte frontal. Ha conseguido eliminarlo y el Río no responde. Tres trabajadores han logrado matar al Alastor. Y muy rápido con ese link, pero tiene una prueba detrás. No, no ha llegado a matar ese link. Ese link que se ha quedado ahí para el futuro scout. Ha perdonado la vida. Río quizá no se ha fijado. Ese link no es demasiado bueno que esté ahí. No. Puede ver cualquier cosa dentro de poco. Además está ahí escondido en esa niebla de guerra que no le permite ver absolutamente nada a Río. Donde está ese link. Tercera y cuarta gates ya para Río. A dos bases. Mientras tanto, perdón, no tenía puesto aquí el despliegue. La producción tal. Ah, Ángel, Ángel. Ahí está la madriguera de cucarachas. Tercera también por parte de Alastor. Y Macro Hatch colocada antes de la tercera. Podemos ver un push bastante rápido por parte de Alastor. Y ahí está el Zerling que ha visto la robótica, que ha visto una gateway. El Zerling que se había escondido previamente, que te comentaba. La verdad que no mola. Tener un Zerling que te lo ve todo en estos momentos. Minuto 8 es el momento clave. En el momento que se suele uno suicidar un Overlord. Pero no ha sido necesario. Ese link ha hecho perfectamente el trabajo. Río se cura en salud colocando ahora un Pylon en esa zona oscura. Y insisto, con esta Macro Hatcher iba a tener un montón de larvas. Alastor en breves momentos y puede hacer un push bastante fuerte sobre la natural de Río. Y ponerle en serias complicaciones si no coloca perfecto esos Forfeeds. Sí, por el momento Alastor está produciendo algunas cucarachas. Y parece ser que tiene ganas en breve de ponerse a presionar un poquito. Está rompiendo las rocas de la tercera. Quiere evitar que Río pueda expandirse cómodamente hacia allí. Muy limpio Alastor en la forma de juego. De momento está jugando absolutamente perfecto. Río, por su parte, que sigue con su producción habitual. Sacando el primer Inmortal ya de su Robotics. Y empezando en breve también la producción de Colosos con esa bahía robótica que está en camino de terminarse. Y empiezan a salir las cucas de Alastor. Colocando también muy bien el Creep extendido por parte de Alastor. Pues sí, el Creep muy claro y tomando esa Pseudogold. Esa Pseudogold que es su cuarta base. Cinco Hatcheries. Muchísimas larvas para Alastor y puede hacer un push bastante duro. Veremos cuándo se decide hacerlo. De momento estudiando el Burrow del enterrar de las cucarachas para colarse por debajo de esos Forfeeds. Y Río con muy poquitas unidades para este timing. Y comienza la espiral justo en este momento también Alastor aquí en la parte trasera del Main. Precisamente para ir contra esos posibles Colosos que pueda sacar Río en primer momento. Va a caer ese Overseer. Efectivamente caer rápidamente. Los Lynx han acabado ya con las rocas de la tercera. Y ahí va Río con su sonda a intentar plantar el tercer Nexo. Inmediatamente la respuesta de Alastor. Alastor muy pendiente. Se lanza con los Lynx. Quiere intentar cancelarlo. Pero tiene muchísimas unidades Río que con un par de Forfeeds no debería tener problemas para parar eso. Ni el Forfeeds ni siquiera. Acaba rápidamente con los Lynx. Ah, esos dos Forfeeds han salido gratis. Pero se escapa perfectamente Alastor con los Lynx. Pero aquí viene la composición que es bastante peligrosa. Son muchos Lynx, muchas cucas. Las subgrades que ya están en camino. Si no me equivoco van a estar a uno. Efectivamente está a punto de terminar el escudo más uno. Llega Alastor a la zona de la tercera. Y vamos a ver porque entra y a ver si consigue esta vez sí cancelar el Nexo. Intenta golpear ahí pero está perfectamente colocado. Viene el Coloso ya a hacer el apoyo y tiene que salir de ahí Alastor rápidamente si no quiere perder todos esos Lynx. Coloso fuera. Río que está gualeando a esa tercera. Que la ha conseguido tomar finalmente. Minuto 12. La verdad que por el momento el Protoss no está haciéndolo nada mal. El problema que tiene ahora es que Alastor tiene una capacidad de producción muy grande. Y en el momento en el que comience a producir de forma masiva poco va a poder hacer. Tiene que intentar meter algún tipo de presión. Algo que evite que el Zerg consiga llegar a donde quiere. Recordamos en el partido que tuvo contra el Lord versus XD. Su problema fue ese. Lord consiguió sacar 14 Brutalor muy muy rápido. Pues vamos a ver porque las tropas de Río estaban en movimiento. Se topan con uno de los Colosos. El Coloso contra Lynx es muy peligroso. Si está solo. Vamos a ver porque llega ahí a este Nexo. Está empecinado en denegarlo. Vamos a ver. Puede hacer su camino al centro. Cierra perfectamente el Río a tiempo. Acaba con todos estos Lynx. Ahí consigue el Burro pero ha salvado muy muy poquitos. Ninja Expansion que es la quinta de Alastor en esta zona inferior. Podrá tomarlo. Ojo a estos salen los Lynx y consiguen entrar en la main de Río. Han conseguido salir. Quedaban unos cuantos. Vamos a ver porque pueden hacer bastante pupa. De momento están absolutamente solos eliminando trabajadores. Son ya bastantes los trabajadores que ha conseguido eliminar Alastor en concreto. Seis. Vamos a ver si consigue eliminar alguno más. De momento parece que no. Esos C-Alots hacen su trabajo. Pues sí han conseguido cargarse a un séptimo. Y queda un Lynx ahí oculto. El Lynx de la Discordia. Es ese siempre mismo lugar además. Todavía quedan Lynx también en la tercera de Río. Pero Río reaccionando perfectamente a cualquier tipo de Runway con esos Lynx. Y bueno amasando ahora Mutas sorprendentemente en contra de corruptos que era lo que podríamos haber visto. Pues sí la verdad que no realmente no es tan raro. Los Cerco últimamente están optando mucho. Se ha visto también en algún otro game de esta división de honor. Salir a Roaches y luego transicionar a Mutas. Hace mucho daño. Puedes agobiar mucho al protos sobre todo a la hora de que saque Colossus. Le obligas a estar encerrado. En caso de que no esté encerrado se lo juega el intercambio de bases. Y claro un intercambio de bases en estas situaciones no es que sea precisamente óptimo para Río. Porque tiene menos bases. Un sujito porque Río tiene muy pocos Stalkers. Y la verdad que se la está cangando con las Sentries. Ahora llegan los Colossus golpeando esa cuarta base de Alastor. Que va a caer rapidísimamente. Perfecto el ataque de Río descolocando. Mientras tanto unos cuantos Lynx por la parte tercera no van a ser suficientes. Están perfectamente cubiertos todo por parte de Río con esos cannons. Y vamos a ver cómo se lanza hacia adelante. Mientras los Mutas haciendo absolutamente el horror en la main de Río. Eliminando muchísimos trabajadores. En concreto 29 son los que lleva ya Alastor en su haber. Perfecto. Río ahora eliminando las rocas destruibles para atacar la tercera de Alastor. Que por cierto tiene muy pocos trabajadores todavía. Y en qué momento tiene que lanzarse Alastor. Porque parece que Río no tiene fin. Mientras tanto por detrás los Mutas siguen eliminando trabajadores. Y puede que Río esté perdiendo este partido. Si permite que esos Mutas sigan. Hombre. Está metiendo muchos cañones en la tercera. Ha conseguido acabar con la tercera. Va a conseguir acabar con la natural. Puede acabar con la main. Aunque hay muchas unidades de Alastor. Y está haciendo main links ahora. Sí, está teniendo muchísima paciencia. Esperando a que Río se lance hacia adelante. Vamos a ver. Y ahora son los links los que van a acabar con la main de Río. Pues podemos estar viendo un cambio de base. Vamos a ver. Porque tiene unas cuantas cucas. Los Mutas tienen que atacar directamente a los Colosos. Los links por la pared trasera. No son malos forcefield para cobrirse. Pero aún así pese a todo. Entran los links por la parte de atrás. En algún hueco que queda. Hay muchas unidades de ser. Está cayendo absolutamente toda la fuerza de Río. Esto va a ser GG para él. 145-140. Se acabó el partido para Río. Quedan unos cuantos links además diminuando absolutamente todo. Río ha encontrado con estos stall que es la ninja expansion de Alastor. Pero va a ser capaz perfectamente de pararlo con estos Mutas. Pues esto es GG. Poco tiene que hacer ahora mismo para Río. Río solo puede dar ese GG. Ha jugado muy bien el game. Lo ha enfocado bastante guay. Pero en el momento que salieron las Mutas se produjo lo que te dije. Río intentaría el intercambio de bases. Pero las Mutas estarían ahí siempre preparadas. Los Zerling han terminado de rematarlo todo. Y es que no hay esperanzas. Yo creo que Río no es consciente realmente de la situación en la que está. Río me recuerda mucho a su hermano, a Lucifrón. Posiblemente Lucie haya cooperado esta forma de ser de Río. De aguantar hasta que queda prácticamente la última unidad siempre, por si acaso. No sería el primer partido que se levanta sorprendentemente. Aunque este evidentemente está ya muy deca. Hay demasiada muta como para poder valorar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está Alastor, pese a todo. Aguantando con bastante precaución, pese a todo. Y ahí está GG de Río. Ganó Alastor este primer encuentro de una forma bastante fomentando bastante la economía. Jugando muy muy bien. Así que nada, de momento 1-0 para Alastor que se pone por delante. Volvemos enseguida con el segundo mapa entre Alastor como Zerg y Río como Protoss. Ya están preparados los jugadores para este segundo mapa. El escogido por Río es DualSide. Y bueno, después de ese primer mapa en el que Alastor se ha mostrado muy muy fino. Con un juego perfectamente limpio. La verdad, muy bonito de ver también a un nuevo jugador como Alastor que está demostrando que tiene calidad de sobra. Pues vamos a ver cuando nos diga Alastor que está listo. Vamos a ver este segundo mapa. Si sigue la dinámica del game anterior puede ser que a Río le vaya mucho mejor. Bueno, pues de momento lo dicho, Alastor 1, Río 0. Nos vamos al segundo mapa. Y bueno, veremos a ver cómo soluciona papeleta Río que recordemos ya salió derrotado contra LOL vs XD en la ronda 1. Y bueno, aquí tiene una situación ahora un poco complicada. Si salir con dos derrotas ya sabemos que ponen serias complicaciones a cualquiera de los jugadores. Y aquí está el mapa ya perfectamente cargado. Es DualSide, el mapa escogido por Río. Dí unas palabras bonitas hacia el mapa. Es un mapa horrible. Es un mapa horrible. ¿Por qué en una parte está quemado y en la otra no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que los subos de piñas en azules. Río partiendo en la zona derecha con el Protoss de color azul piña y Alastor partiendo en la zona izquierda con el Zerg de color rojo. Y bueno, hemos visto a Alastor abrir con esa macro hatch antes de la tercera. La verdad es que es una buena táctica, especialmente contra Terra, no contra Protoss. Contra Zerg es un poco más delicada. Sí, la verdad que contra Serg es un poco más compleja. Pero bueno, le ha funcionado, ha tenido muchísimas larvas y al final ha tenido una capacidad de generar tropa muy muy superior. No le ha dado exactamente la victoria, sino ha sido básicamente, como bien comentamos antes, los mutas lo que han decantado que Río tuviera que defenderse en demasiados sitios. Realmente para un Protoss es complicado defenderse esos mutas, salvo que tengas Blink Stalkers preparados justo a tiempo. Sí, la verdad que es bastante difícil para los Protoss defenderse y las mutas. Recuerdo muchas quejas de muchos Protoss al respecto. Más que nada porque sin ir más lejos es mi forma de jugar habitual y la forma de todos los Zergs de hoy en día. Hoy en día las mutas son la clave contra Protoss. Sin ellas no podríamos ganar tampoco. Posiblemente, posiblemente. Sería prácticamente imposible. Río coloca ese Pylon justo en la natural de Alastor para evitar que plante pronto esa hatchery. Ahí se queda bien contento Río después de plantar ese Pylon y en casa abriendo con este Gas y Gate. Totalmente normal. Y bueno, la reacción de Alastor ha sido abrir el Pool antes de la expansión. Ha cancelado ya con Río ese Pylon. Y bueno, ahora vuelve a ridarse un paseo a ver qué es lo que ha hecho Alastor con ese tiempo que ha ganado. Ahora sí consigue plantar la hatchery. Ya tiene la pool terminada. No debería afectar demasiado esto a los planes de Alastor. Hombre, a los planes no, pero al early game bastante. Más que nada porque si hubiese conseguido hacer esa hatchery primero estaría en una ventaja nuevamente determinante contra Río que no puede conseguir en este game debido a que Río esta vez ha sido mucho más inteligente. Doble gas para Río, el core también a puntito de terminar, reservando también un poquito de Crono Boost para emplear en esas Warp Cages. Es el Overlord de Alastor por la parte trasera. Totalmente estándar y ahora comprobando con esos links que no hay ningún Pylon escondido cerca de su base. Aunque tampoco ha visto ninguna forja cerquita, o sea que no debería preocuparse. Pero bueno, por si acaso nunca está de masa y está Alastor comprobando que todo está perfectamente limpio. Hombre, en este caso lo que dan miedo los Pylons es por un posible Forgate. Ves que el protos ha salido una base, dices, uy, 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 la que me pueda tramear. Bueno, Río no suele usar DTs, pero puede ser este un buen mapa, quizá por eso lo has cogido. Es un mapa interesante para los DTs, para una persona que no estoy habituada a utilizarlos, pero no, creo que va a ser un 3Gate SPAN normal. Exacto. Pues sí, tiene toda la pinta de eso el 3Gate. Después irá a buscar rápidamente la expansión. Alastor ya está ahí perfectamente colocado con esos links. Para averiguar cuál es el timing concreto de ese segundo nexo de Río. Comprobando a Alastor con muchísima minuciosidad todo el mapa. Para comprobar que no hay Pylons por ninguna parte. No se fía, ¿eh? No, no se fía absolutamente de nada. Ha terminado el gas y todavía no tiene trabajadores colocados. Pero bueno, han conseguido colocar la velocidad de los links. De momento no necesita nada más. También colocando un pincho en la frontal de su expansión natural. Y ahora sí parece que Río va a salir a plantar su segundo nexo. Me sorprende mucho esto que hace Río. Normalmente los protos optan por poner un pylon y luego el nexo. Para ir, digamos, ganando terreno en la natural. Él no. Él es un hombre de pelo en pecho y él baja con sus 3 entries. Y ahora sí sobra, ahora sí sobra. Me puede hacer infinitos muros con 3 entries. Mejor que jugar al Minecraft. Exacto. Ahí llegan los links de Alastor comprobando que ese nexo está en camino. 5 entries por parte de Río. Que están un poquito sueltas ahí. Pero tampoco la agresión de Alastor va a ser... Supongo que esperará que concluya ese speedlink que está a puntito de acabar. Comprueba que lo que hay planteado. Intenta tocar un poquillo. Y tiene unos cuantos links reservados en la parte trasera para intentar hacer eso precisamente. Que es ese run-by. Consigue entrar con uno de los links. Conseguirá ver absolutamente todo lo que hay en base. Que es nada extraordinario. Son estas 3 gates. Más core. 2 gases. Absolutamente estándar. Todo lo que pueda. Nada de nuestro mundo. Nada de nuestro mundo. Bueno, pues ahí sigue Alastor intentando estorbar todo lo posible. Ha perdido otro link. Forja. Un poquito descolocada para mi gusto. En la parte más vulnerable de esa segunda. Pero bueno, podrá apoyarse con algunos canons. Y por parte de Alastor en su casa. Abriendo en este momento la tercera base. Pues sí. Por el momento Alastor tomando la tercera. Jugando muy tranquilo. Ha visto que el protot se ha expandido. Así que el se expande también. Sin demasiado que decir. Llamativo. Eso sí. Me llama la atención que ha puesto un poco tarde la cámara de evolución. Normalmente se pone a la vez que la Raj Borren. La Leiria en camino. Segundo gas. Tercero. Cuarto gas en total. Río por su parte mete los gases de la natural. Tiene 4 gateways. No sé por qué todo el mundo contra Río siempre acaba poniendo algún sport en la frontal. No sé por qué. No sé por qué lo harán. Pero bueno. Ahí está la tercera de Alastor a punto de terminar. Río que no va a ir a DT. Al menos aparentemente. Es lo que parece en estos primeros momentos. Así que esa espora de Alastor no será necesaria. Comprobando nuevamente a Alastor toda la zona cercana a su base. Comprobando que no hay ningún pylon cercano. Yo creo incluso un poco obsesionado con que puedan venir DT por alguna parte. Sí. Yo no sé por qué tendrá este tipo de obsesión. No sé en qué se basará. Ni a santo de qué vendrá. Ni que hubiesen jugado anteriormente alguna vez estos dos jugadores. Y alguno ya perdido por DT. No que yo recuerde. Vemos como Río está sacando más asechadores. Fanáticos. No sé por cuántos lings han conseguido entrar por la barra de trasera. No han conseguido eliminar a ningún trabajador. Pero Río estaba muy atento. No sé si consigue hacer el run-by. No perfectamente. Uy, ya ha ganado ese force field. Ese force field gastado. Alastor ha sido muy rápido. Y ha obligado a Río a gastar ese force field. Y ojo, que vienen colosos. Consejo corpuscular también en la parte trasera. La Robotics justo plantada en este momento. La valla robótica. La robo también está funcionando con ese Observer en camino. Y Río de momento jugando muy, muy, muy defensivo. Pues sí, la verdad que está jugando muy defensivo. Igual que games anteriores. Y que es lo que te comentaba. No debería dejarle tanto tiempo a los Zerg. A Zerg hay que intentar estorbarle lo máximo posible. Dejarle crecer de esta manera. Alastor ya tiene tercera base. Ahora no está utilizando la macro hatch. Pero la verdad es que su income sí que está bastante por encima. Y parece que sí, que va a haber detes esta vez. Ahí está el santuario atlético colocado en la natural. A la vez que la tercera, el tercer nexo de Río. También en camino. Nexo del cual Alastor no sabe nada. A pesar de todo el map control que tiene. No tiene nada que le indique si Río se expande en ese lugar. Exacto. Alastor no tiene visión sobre esta tercera de Río. Que está en camino y además ya perfectamente igualada con estos dos accesos. Dos cañones además de fotones. Alastor tomando por su parte la cuarta. Un poquito retrasada pero bien de tiempo todavía. Y a punto de terminar su espilar. Y en el momento que salgan esos mutas. Va a ganar el control del mapa. Y a poder, yo creo, denegar esa tercera bastante fácilmente. Volveremos a vivir lo que hemos vivido antes. Un poquito de molestia con las mutas. Obligo a Río a salir a por mí. Y en el momento en que salga a por mí defiendo con toda mi alma. Y bueno, vemos como Alastor tiene un poco... Vale, acaba de morir ese mudaling. Alastor ha visto ya los DTs que vienen en camino. Aunque de momento no los va a utilizar. Ahí está un mudaling de Alastor entrando a la zona interior. También descubre ya esa tercera. El mudaling de Alastor esta vez sí. Consigue hacerse camino hacia la natural. Y mientras de la parte de atrás se llegan los DTs. Que están empezando a golpear. Aunque hay una espora muy bien colocada por parte de Alastor. Aunque bueno, los trabajadores ahora no van a poder minar durante un rato. Hasta que venga algún tipo de ayuda. Esos dos pinchos están bastante lejos. Mientras Alastor por la parte de adelante está golpeando la tercera. Y puede hacerla caer rápidamente con esas cucas. Vamos a ver, pues esas cucas además pueden meterse debajo de tierra en cuanto acaben con eso. Y largarse rápidamente de ahí. Los DTs han terminado ya su agresión en la parte de abajo. Vuelven hacia casa. Y ahí están las cucas de Alastor volviendo. Perfecta la defensa de Alastor. No ha perdido prácticamente ningún trabajador. Si no me equivoco, ninguno de los dos jugadores realmente. Pero bueno, ha conseguido denegar esa tercera con las cucas. Y ahora van a salir los corruptors para acabar con cualquier coloso que hay aquí. De momento solamente tiene uno. Pero bueno, Alastor pinta nuevamente bastante bien en este segundo mapa. Sí, bastante calmado, bastante confiado. Y le están saliendo muy bien las cosas. Ha conseguido denegar la tercera. Lo que siempre es un gran punto a favor del Zerg. Y ahora con esas roaches parece que tiene ganas de molestar. ¿Algunas enterradas, otras no? Curioso. Algunas bajo tierra, efectivamente. Confundiendo un poco a Río. Que puede no tener claros los números de esas cucas. Pese a todo, está ahí perfectamente cubierto con dos colosos ya. Unos cuantos detestan y vienen empezando a sacar arcontes. Aunque esas cucas están justo debajo del Observe. Vamos a ver, porque puede acabar con el arcónter. No ha podido snipearlo durante un segundo. Pero ahora ya ahí está siendo visto. Alastor vuelve a la superficie. Y mientras tanto, Alastor va a ir a atacar a la tercera de Río. Ahí llegan los apoyos. Empieza a golpear a los cañones de fotones en el nexo a punto de terminar. Río no lo va a cancelar. Al parecer no cancela el nexo. Y posiblemente lo pierda. Vamos a ver, porque empieza a golpear ahí al cañón. Ahora sí se mueve la tropa de Río. Me sorprende que no la haya cancelado, porque lo va a perder igualmente. Y son otra vez 400 de mineral que se van por el retrete. Alastor se va contentísimo. Y Río ha estado un poquito lento aquí esta vez. Sí, la verdad que esta vez he visto a Río un poco más que lento saturado. Ese doble ataque le ha vuelto un poco loco. Incluso Alastor dice, pues te regalo estas cucas. No más en falta, ¿no? Sí, no sobran. Llegan los mutas por la parte trasera. Tres mutas de Alastor para ganar un poco de visión sobre qué está pasando en el main de Río. Que tampoco es gran cosa. Y ojo que Río parece que se ha cansado un poco de esta situación. Y va a pushar con todo lo que tiene. Tiene muchísimas unidades y Alastor no tantas para defenderse. Empieza a eliminar unos cuantos overlos. Una vez no es problema para Alastor que ya está por encima de los 200. Aunque puede acabar con alguna de las bases. Y vamos a ver, puede ser un cambio de bases. Alastor se lanza hacia adelante completamente con sus cucas. Río también aparece en el centro. Como le gusta Alastor esta circunstancia de cambio de base. Vamos a ver si le vuelve a funcionar igual que pasó en el primer mapa. Alastor ya ha llegado al frente de la natural de Río. Río empieza a golpearla también. Río está llegando a la natural de Alastor. Cayendo cucas gratis por todas partes. De hecho si ahora Río decidiese meter DT... Ah, está subblock. Si construyese DT para defenderse de esas cucarachas Alastor no podría hacer nada. Correcto, pero no tiene absolutamente ningún tipo de detección. Está eliminando absolutamente todo. Debería focusar de esos edificios de DT porque es su gran amenaza en estos momentos. Mientras tanto por la parte trasera Río intentando eliminar todo lo posible. Cuidado porque ahí hay un montón de corruptos. Alastor se olvida de ellos. No, pero los corruptos ellos solo están a punto de cargarse. Un coloso pero retrocede con los corruptos. Podría haber snipeado ese coloso. Vemos ahí que está a 15 de vida. Pese a todo Alastor se va completamente hacia adelante. No entiendo el movimiento. Casi mata a un coloso sin querer y todavía se va. Y cogito porque Río está destruyendo edificios muy muy rápido. Sí, la verdad que está yendo a un ritmo muy muy rápido. Pero Alastor está también al suyo. Y Río no sabe que hay una cuarta. No sabe dónde está la cuarta y eso es un problema. No ha conseguido acabar con la main. Tiene que volver ahora y tiene que defender. Si consiguiese salvar sus expansiones. Si consiguiese salvar alguna Prove. Vamos a ver Río si consigue. Ahí hay un DT justo en la base. Pero ahora sí lleva la detección de Alastor. Cae el DT rápidamente. Y parece que va a conseguirlo. Mientras tanto han lanzado los curros Alastor contra la tercera. Curros más cucas. Hay curros contra dos Céalos. Van a conseguir los drones a acabar con ello. Ojito, eh. Curros contra Arcontes. Eso ya no mola tanto. Alastor retornando. Eso ya no funciona tan bien. Y ha caído el Nexo. Y ojo que puede caer el Nexo también de la Gold. Vamos a ver ese Nexo de la Gold que está en camino. A ver si Río tiene que cancelarlo. No parece que va a llegar a tiempo. Va a poder defenderlo a tiempo. Para defenderse. Y como Río se encuentre con esa expansión que tiene un poquito más abajo. Río no sabe absolutamente nada de esa expansión. Ahí está en su visión. Vemos que no tiene conocimiento. De hecho ahí vuelve a mandar más cucas a Alastor. Hacia la tercera. Alastor que se está volviendo ahora un poco lento. Está en el main. Tranquilo. Tiene que intentar atacar rápidamente. Y bueno, ahora mismo creo que el... Alastor lo está intentando a muchos flancos simultáneos. Va a atacar ahora esa tercera a la vez que está atacando a la Gold. Consigue salvar la Gold. Pero ahora va a tener que defender la otra expansión cuando mueva sus cucarachas. Muy listo Alastor en esto. Ahí está Alastor que vuelve con más cucas. Sigue golpeando a la Gold. La Gold puede que caiga. Vuelve a mover las tropas de Río. Y ahí sigue estando las cucas principales de Alastor. Intentando hacer todo lo posible. Hay un coloso muy tocado que podía haber caído. Yo creo que se lanzan las cucas. Ahí está. Empiezan a golpear. Vamos a ver por qué. Tienen que utilizar los corruptors ya para eliminar esos... Pero hay muchísimos stalkers también. Esta es una situación muy tensa. Alastor ya no tiene en coma apenas. Solamente está minando de esta base. Ha conseguido recomponer la base. Tiene 600 de en coma aproximado. Y Río tiene cero absoluto. Río ha tenido que cancelar finalmente la Gold. No tiene no tiene robo para crearlo. Las cucas pueden campar a sus anchas por debajo de tierra. Alastor que sigue colocando sus tropas de una manera un poco extraña por el mapa. Y Río esto es todo lo que le queda. Está a punto de dar el GG pero pese a todo se resiste. ¡Acaer otra probe! ¡Oh! Ha salvado a la probe. Un poquito snipping ahora de Río sobre esa cucaracha a poder seguir sacando probes. Aunque sigue supply block. Tiene que sacar más pylons. Es demasiado unidad para tanto pylon, para tampoco pylon. Y llegan más cucas por la parte frontal. Siguen ocultas. Tiene que salir ese observer. Cuando tenga la población suficiente va a salir un observador. Y con el observador la partida va a cambiar bastante. Bueno pero mientras siga eliminando drones... Sí es que está yendo a por las probes. Alastor sabe a por lo que va. Me ha dado un probe. Se esconde. ¡Oh! Ahora consigue con ese blink colocarse alrededor de las cucas. Vienen más cucas por la parte de atrás. Por parte de Alastor se lanza directamente hacia delante. Esos corruptors tienen que intentar eliminar al coloso de una maldita vez que está bastante tocado. Pero sigue retrocediendo Alastor. No se decide. Hay bastante crisp por el centro. Los edificios de producción de Alastor. Y cayendo esas cucas. Muy bien Río. Si Alastor perdiese esa bola de unidades... Tiene serios problemas. Sí. Está produciendo cucas con todo lo que puede. Cucas que salen en 2 de 2 de Upgrades. Recordamos. Ventaja de Upgrades para el Zerg. ¡Madre mía! ¡Qué partida más tensa! Está pasando absolutamente de todo en esta segunda partida entre Alastor y Río. Recordemos la primera la ganó Alastor en Antiga Shipyard con un juego muy muy limpio. Esto desde luego no se puede decir que haya sido muy limpio. Pero de momento parece que Alastor tiene en su mano la partida pero no consigue matarla. Le queda muchísima tropa de Río. Río no puede crear tampoco mucho más. Pero ojito está sacando observadores de esa Robotics todos los que puede y minando de momento únicamente gas. Y Alastor lanzándose a la Gold. Una movida muy... un movimiento muy inteligente por parte de Alastor que tiene que conseguir una ventaja de income como sea. Y bueno parece que se va a lanzar al ataque. Ahí va con todo. Vamos a ver porque esos colosos pueden destruir cucas muy rápido. De hecho con esos Forcefield consigue atrapar algunas. Se escapa con el Burro. Consigue salvar dos con ese movimiento. No está nada mal pese a todo. Río sigue mermando poco a poco las fuerzas de Alastor. Pero Alastor sigue recuperándose. Ha conseguido esta Gold finalmente. Necesita enviar todos los curros que pueda allí rápido. De hecho se acaba de fijar ahora. Van a tener que cruzar todo el mapa. Y ahora Río va a encontrar esa Gold. Con el Observer ahí está comprobando todo. Ve ese trabajador que acaba de llegar a la Gold. Dos trabajadores ahora a punto de llegar bastantes más. Algunos más que estaban parados en base también. Mientras tanto el mareo infinito. Alastor sigue presionando a Río. Río que se acaba de dar cuenta de que Alastor tiene la Gold y sabe que está en un problema. Tiene que intentar atacar ya mismo si conociese Río el emplazamiento de esa única base de la que ha estado minando realmente a Alastor. En los últimos minutos posiblemente la partida tendría otro color. Pero Alastor ha tenido esa suerte que Río no se ha fijado. Y van dos Ceas para la Gold. Pues ahí van dos Ceas o dos Ceas. Se van a encontrar rápidamente. Pero los Artista está pendiente y viene el grip. Correcto. Ahí está. Acaba con esos dos Ceas rápidamente. Sigue teniendo muchísimas cucas. Dos de Upgrades. Tres de Upgrades para el ataque de las unidades de Río. Que se lanza hacia delante. Va a atacar directamente con absolutamente toda la Gold. Pero Alastor va a volver a la misma de antes. Va a dar un rodeo raro por el mapa y volver a atacar. Alastor lo está haciendo muy bien. Controlando completamente a Río en ese sentido. Y Río que todavía no se ha dado cuenta de que Alastor tenga esa expansión. Ahora sí la va a ver. Ahora se va a dar cuenta del pastel. No. Ahora sí Belkrip. Ha visto absolutamente todo. Con el Observe se lanza directamente. Hay muchísimos pinchos ahí. Los Colosos deberían ser suficientes. Debería intentar focusear a los Colosos. Se acerca la batalla. Y ahora es donde va a estar la hora de la verdad. Ahí está perfecto. Los Force. Y que dejan a muchísimas cucas por debajo. Y te da con el borro salir de ahí. Vamos a ver porque unas cuantas cucas más. Está por la pared trasera. Tiene muchísimo. Alastor está haciendo bastante daño. Están cayendo muchísimos Stalkers. Pero quedan muchas cucas. Y ahora sí. Por fin los Corruptors hacen lo que tienen que hacer. Acaban con los Colosos. Y esto es el fin de Río. Ahí está. GG de Río. Ganó Alastor. Vaya partido más raro. Vaya partido más raro Ángel que nos han dado. Pero finalmente se impone Alastor por 2 a 0. Vaya mapa. Mala suerte también para Río que no ha visto esa cuarta. Sí, la verdad que una lástima. Si lo hubiera visto con la vuelta que tenía. Podría haber acabado con ella en el momento que tocaba. Bueno, pues Alastor con un poquito de fortuna en este segundo mapa. Se lleva la victoria totalmente merecida por otro lado. Así que nada, vamos a hablar un segundito con ellos. Y acabamos hoy. Están aquí los dos protagonistas de este partido. Son Alastor y Río. Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Muy buenas. Bueno, primero de todo, enhorabuena a Alastor. No está nada mal el partido que has hecho contra Río. ¿Cómo lo has visto tú personalmente? Yo es que, sobre todo en el segundo, tío. Me volví loco en un momento. No sé si os disteis cuenta. Cuando yo estaba intentando ir con una... Dividí los grupos de cucarachas en dos. Uno enterrado. Y otro no enterrado. Y yo estaba intentando que fueran a la tercera. Pero no sé por qué iban por el mal camino. Y entonces no conseguía despistarle, que es lo que yo quería. Y ya la cuarta pues se dio cuenta, ¿sabes? Pero mi intención era colarle esa cucaracha enterrada ahí en la base. Pero es que, tío, lo intenté como tres o cuatro veces. Y yo me estaba volviendo loco. Diciendo, ¿pero por qué no van para allá? Y yo estaba haciéndolo con el chief y todo, ¿sabes? Pero vamos, lo he visto muy bien. Estábamos comentando que has tenido suerte de que Río no te haya visto la cuarta, ¿eh? Que era de la única de la que estabas mirando. Y lo tenías bien cerquita, además. Sí, sí, sí. Tenía suerte también de que no me la veas. Y yo eso. Me gusta cómo juega él porque juega, yo qué sé. A mí, mira que yo, yo qué sé, juego ladder. Y no sé si será por los nervios, yo qué sé. Que ahí solo ganas fácil. Pero juego contra Río y yo qué sé. Como que me pongo nervioso y no soy capaz de hacer... Yo qué sé, tío. No veo la opción de ganarle, ¿sabes? Con cara de hizo la repetición. Y cuando yo me tiro a su tercera, que se ha rompido la primera vez. Yo pensaba que él tenía más. Y yo creo que ahí hubiera podido luchar... No sé, haber hecho un buen combate. Pero yo pensaba que él tenía bastantes más units. Pero he visto las poblas y yo tenía bastantes más en ese momento. Bueno, Río, por tu parte, han sido al final dos base trades. Decías que no te salía bien ninguno. En segundo has tenido un poco de mala suerte también. Como has visto también a Alastor, ¿no? Alastor es un jugador que realmente no lleva tanto en StarCraft II como otros. Aunque sí jugó, por supuesto, Brood War. Pero la verdad es que a nosotros nos ha sorprendido la limpieza con la que juega. La tuya, ya por supuesto, la conocemos por tus mecánicas. Pero la verdad es que te ha puesto las cosas difíciles, Alastor. Sí, la verdad es que Alastor, como ya he demostrado muchas veces, es un jugador muy bueno. Y bueno, hoy creo que ha jugado muy bien porque, sobre todo, ha intentado que yo no estuviera tranquilo en ningún momento. Hoy ha sacado mutas, cosa que la última vez que nos orientamos no hizo. Y creo que eso contra Protoss es muy importante porque te permite que no esté tranquilo el Protoss y pueda expandirse tranquilamente. Así que hoy la verdad es que ha estado muy bien. Bueno, Río, pues no te molestamos más. Muchísimas gracias y nos vemos en el último partido que tendrás contra Doki. Sí, vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y bueno, Alastor, una victoria merecida contra Río y ánimo a seguir. A ver si nos va a hacer bien. Venga. Hasta la próxima. Venga, adiós. Bueno, pues aquí concluye esta segunda ronda. Esta segunda ronda ha concluido ya en todos los grupos. Así que vamos a aprovechar para hacer un repaso de cómo han quedado las cosas de cara a esa última ronda. Esos últimos partidos que van a ser los que van a decidir todo. Quienes se clasifican, quienes pasan como primeros de grupo, quienes bajan al circuito de exhibición en este grupo D que acabamos de ver. LOL vs. XD y Alastor con dos victorias cada uno. No han cedido ningún mapa y han conseguido inmediatamente su clasificación para la Final Cup. Necesitarán disputar el partido que queda entre ellos para decidir quién pasa como primero. Y por debajo, Doki y Río, por su parte, que están fuera de esa Final Cup, deberán también jugar su encuentro para decidir quién es el que desciende y quién es el que permanece en esta división de honor. Misteria, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién puede pasar como primero? ¿Quién puede descender? Es un grupo que está bastante diferenciado, pero es complicado. Es muy difícil. Son jugadores, tanto los dos que están arriba de mucho nivel y los dos que están abajo de un nivel muy similar. Es muy difícil. No me pongas en este compromiso. Bueno, LOL vs. XD tiene una trayectoria ya, por supuesto. Ya quedó tercero en la pasada Final Cup. Alastor es... Alastor está OP. Lo hemos visto. Alastor está OP. Está muy OP, realmente, sí. Y bueno, en principio, LOL vs. XD es cabeza de serie en este grupo D y en el enfrentamiento contra Alastor puede ser difícil y delicado para él, pero en principio parte como favorito para conseguir esa primera plaza. Y por debajo, Doki vs. Río. No sé, quizá yo apostaría por una ligera ventaja de Doki, pero Río es un jugador muy veterano, muy experto y con unas mecánicas que le pueden dar victorias contra oponentes de un calibre mayor que él. Así que bueno, veremos qué sucede en esa última ronda. Nos vamos al grupo A, el grupo en el que están ya clasificados Lucifrón y Toxic, también sin ceder absolutamente ningún mapa. Han ganado absolutamente todo. Se enfrentarán entre ellos para conseguir esa primera plaza. Y por debajo, Izan y Mamoru, exactamente las mismas circunstancias que teníamos en el grupo D. Deberán luchar por no descender. Y bueno, en principio Lucifrón contra Toxic, Lucifrón es favorito, ¿no? Pues sí, la verdad que Lucifrón es Lucifrón. ¿Qué vamos a decir? Ya lo vimos en la Final Cup pasada. Lucifrón no necesita presentación y no necesita lagos tampoco. Bueno, veremos si no le pasa factura la bajada de actividad que ha tenido últimamente. Si te está liado con otras cosas, por supuesto que ha decidido tomarse el StarCast con más tranquilidad, cosa que no está haciendo Toxic, que está jugando muchísimo. Y por debajo, Izan y Mamoru lucharán por no descender. ¿Quién crees que se puede quedar y quién crees que puede bajar? Pues bueno, viendo la trayectoria que tienen, Izan se le ve un jugador bastante más sólido y que ha tenido un nivel realmente bueno, pero últimamente está bastante inactivo. Mamoru está entrenando bastante más, así que yo creo que a lo mejor quizás por ahí Mamoru pueda arrebatarle la victoria. Bueno, veremos qué sucede. Vamos al grupo B, el grupo en el que están Vortex, Evil, Black Knight y Tanais y aquí no hay absolutamente nada decidido. Aquí puede pasar de todo, aquí no me preguntes, aquí no me preguntes porque aquí puede... cualquiera, cualquiera. Como vemos está Vortex primero, que ha ganado sus dos partidos. Si no me equivoco, sí, si no me equivoco, está clasificado ya para la Final Cup, pero deberá ganar su último encuentro contra Evil para asegurarse la primera plaza. En principio debería pasar como primero, creo que puede imponerse a Evil bastante bien. Y por debajo, pues ojito, porque tenemos a Evil y Black Knight con una victoria cada uno, con tres mapas ganados y tres mapas perdidos cada uno. Es decir, puede pasar de todo. Y por debajo está Tanais, que tiene cero victorias y dos derrotas, dos mapas ganados y cuatro mapas perdidos. Pero, ojito, porque creo que si Tanais ganase a Black Knight por 2 a 0 y Evil perdiese contra Vortex por 2 a 0, podría pasar Tanais. Es decir, Tanais todavía tiene esa última oportunidad, aunque no depende de sí mismo. Sin embargo, es quizá de estos tres, no sé cómo lo verás tú, Black Knight, el que de entre todos tiene la opción más clara, ¿no? Sí, la verdad que la tiene ahí bastante más, entre comillas, digamos, en base a los favoritos que juegan los match y demás, entre comillas, el que más fácil debería tenerlo. Sí, sí, es enfrentarse contra Tanais en esa última ronda. Y una victoria contra Tanais le pondría segundo, considerando siempre, evidentemente, que Vortex gane a Evil, que tampoco está del todo claro. No, la verdad que es tan volátil este grupo. Este grupo es muy volátil. Y tenemos el grupo C, el grupo de la discordia, el grupo de los Terran, el grupo de la muerte, lo hemos llamado de muchas maneras. Donde tenemos a tres Terrans de altísimo calibre y un Terran que todavía tiene opciones, que no lo descartamos en absoluto. En primera posición está Mikael, con cuatro mapas ganados y no ha perdido absolutamente ninguno, que ya también ha conseguido su pase a la Final Cup. Tendrá que confirmar esa primera plaza en el último partido contra Empires. Empires, que está segundo, con tres mapas ganados y dos perdidos. Hobbit está tercero, con dos mapas ganados y tres perdidos, con una victoria y una derrota cada uno. Y Aquiles, que está abajo, todavía no ha ganado ningún mapa, pero es el que lo tiene, evidentemente, más complicado. Y vamos a ver, porque aquí pueden pasar de todo. En principio, la teoría nos dice que Mikael, como cabeza de serie, debería imponerse a Empires y conseguir su primera plaza. Y Hobbit contra Aquiles, si consigue ganarle, pasaría como segundo. Pero bueno, siempre pueden suceder circunstancias, ¿no? Como que Mikael y Empires sean del mismo equipo y pierda a Mikael por 2 a 1. Sí, son cosas que pueden ocurrir de manera bastante extraña y curiosa. De hecho, me estoy fijando justo ahora que si Empires ganase a Mikael por 2 a 1, pasaría primero Mikael y segundo Empires. Esperemos que no nos estén escuchando. Una, entre comillas, victoria redundante para aprender StarCraft 2. Bueno, bueno, veremos lo que sucede, pero Hobbit tiene sus opciones todavía de hacerse con su clasificación. Así que veremos qué pasa. Aquiles, evidentemente, es el que lo tiene más difícil para pasar en este grupo de la muerte. Pero bueno, ya se sabía un poco esto desde el principio, que tiene por encima tres Terrans de altísimo calibre. Pues sí. Bueno, pues nos despedimos por hoy. Volveremos, como siempre, todos los martes y los jueves a las 9. Con esas últimas rondas volveremos con Lucifrón contra Toxic e Izan contra Mamoru. Dos partidazos para decidir muchas cosas en esas últimas rondas, como ya acabamos de ver. Así que nada, lo dicho. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!